Avisen de comportamientos extraños, fortifiquen su hogar, eviten el contacto con los infectados, esperen a recibir instrucciones, y una mierda, matar a esos hijos de puta, esas son mis instrucciones. Avisen de comportamientos extraños, fortifiquen su hogar, eviten el contacto con los infectados, y una vez. ¡Rosa, rosa! ¿Se le ocurre? Poner un centro de evacuación en un piso 50. Ay, Dios, quizá el helicóptero, quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Para dónde me ha agarrado! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Fhi, también! ¡Guau! ¡Me ha atrapado! ¡¡Ah! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Institut! ¡Expiración! ¡Espera! ¡Hostia puta! Eh, matar a los hijos de puta, ¿no? ¡Esto es lo morir ahora! ¡Vamos!